¡Hola! ¡Buenos días a todos! Como les dije antes, en el otro video, que iba a hacer otro tutorial de makeup, rellenar otra fundación, así que esto es, este es el otro video. Entonces, en el otro video, más reciente, les avisé de que iba a hacer otro video para dejarles saber cómo nos fue con esta nueva base. De video que les iba a decir que iba a hacer, así que este es el video, y voy a hacer el maquillaje con esa base. I'm going to do my makeup with that foundation, and do everything else. So, after that, then you guys will be able to see how it all came out. But today is Sunday. I'm very, very happy. Today is the day for us to seek up the Lord. Hoy es domingo. Es un día de que usted y yo podemos ir a visitar al Señor. No es que el Señor nada más está en la iglesia. Está también en nuestros corazones. No es que Jesús, Dios, es solo en las iglesias, pero también en nuestros corazones. So, just go ahead and find a church. If you haven't found one yet, vaya a buscar una iglesia si no ha encontrado una todavía, y vaya a congregarse. Porque es muy bonito congregarse. Es muy bonito estar con la familia en Cristo. It feels very good. It feels great for you to congregate and have your church family. So, if you haven't already done so, find a church and involve yourself and try to make something good for yourself, something better for yourself. You know, God has something great in store for you. Dios tiene algo bueno para ti que Él ha planeado y Él lo está esperando a usted a que usted vaya a buscarlo a Él. So, I'm going to just go ahead and start. Voy a empezar con este, que es el Clinique, el Lip Moisturizer. Yeah, it's just very early and I'm very sleepy, but here we go. So, I'm going to just, es bien temprano y tengo como hartos sueños, pero voy aquí a hacer este video because, you know, I wanted to do it for you guys and for myself as well. So, I can see which foundation was better. So, I'm going to then go ahead and start with the primer, the face primer. I'm going to be using this one. I used before, the Porefessional from Benefit. Porefessional from Benefit. Voy a usar este, el que usé anterior. The Porefessional de Benefit. Y ese lo voy a usar alrededor de mis ojos. I'm going to use it for the circle of my eyes. As I told you before, I don't use a brush. Como les dije antes, no uso una brocha. So, yeah. Aquí hay puro dedo. Aquí hay puro dedo. I'm going to be using is the other primer. I'm going to be using this one. Voy a usar el otro primer. Va a ser este de Replenishing Face Primer by Too Faced. I'm going to be using this one. From Too Faced. I'm going to just apply it all over my face. As you can see it, I re-dyed my hair. Como ven, me pinté otra vez el pelo. And I cut it as well. Me corté el pelo. So, I'm a very crazy person in that area. Coloring my hair and cutting myself. Not myself. My hair. So, yeah. Today you can see me with one color. Tomorrow, I don't know. But honestly, because of my job, I don't get my favorite color, which is green. But later on, let's see what happens. So, I always change the color of the color of the hair. Ahorita me lo pinté otra vez de este color. Ya lo tenía antes, pero este es el proceso de que se quite todo lo negro que tenía y que se vuelva al color que yo tenía antes. Este, pero sí, soy muy loca en estos casos. Este, un día puedo tener un color de cabello de otro y mañana otro. La razón por qué no tengo el color verde en mi cabello, que como ustedes saben, es mi color favorito, el verde. El emerald green. Es más, aquí tengo mi little thingy. It's like green. Este, es por mi trabajo la razón por qué no tengo el pelo verde. El cabello verde. Pero sí. Muy pronto. No muy pronto, sino después. So, yeah, just letting you know que también me lo corté. But yeah, let's go ahead and start with the foundation. No, concealment. What am I talking about? What am I talking about? I'm going to be using the Hourglass Concealer. As I told you before as well that I don't use it to highlight the parts that I like about my face. Like the cheekbones or here or here or I don't know. I don't use it for that. I use it to hide my pimples, to hide my pores. So, yeah. Como les expliqué antes, el concealer este de Hourglass lo voy a usar ahora. Muchos lo usan para cubrir este, digo, para que se les brille el ciertas partes de su cara, pero en este caso vamos a tratar de tapar todo lo que no nos gusta. Para todos los granitos, todo la cosa. And I'll just use this brush from ELF. I think it's for you to put your foundation on, but I'm going to use that one. Sorry if I start singing all of a sudden. Disculpe me si canto así de repente. I love singing. Singing is in my heart. Indeed. El cantar está en mí. En sí. Y de vez en cuando me van a agarrar con momentos que voy a empezar a cantar. So, as I told you guys, I went to, my husband and I went to Key West. And we came back still burnt. Mi esposo y yo fuimos a Key West, a Cayo Hueso. Y venimos bien quemaditos, bien chapeaditos en la cara. And in that case, like, se me está como pelando aquí. Como aquí al lado de la nariz. Y aquí, necesaria. In that case, a few parts of my face are starting to peel. And I hate it. Like, for example, like this area and this area and this area. And this area too. Where? And he knows what he's doing. He knows what he's doing. When you can see. When you don't believe. He knows what he's doing. He knows what he's doing. He knows what he doesn't fall off of his throne. 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 Para que sepan son las 8 y algo Nada mas cuando me ponga la base El foundation Para que cuando me ponga la base El foundation sepan a que horas me lo puse Pero son las 8 y algo de la mañana So yeah So I'm going to go ahead and start With the foundation that I told you I was going to be using Voy a empezar con el foundation Que les dije que iba a empezar a usar Y el foundation que iba a empezar a A cambiar Voy a usar de este en adelante Se llama NARS Natural Radiant Longwear Foundation That's the name NARS The Natural Radiant Longwear Foundation Yeah I wanted to use it as well With makeup and stuff I like using different stuff I like trying out new stuff Con maquillaje y todo Base y todo Usted nombrelo Y yo quiero Me gusta usar diferentes cosas O tratar de buscar A ver como aquel o el otro Funciona en mi cara Pero yeah Este voy a empezar a usar lo que es de NARS Así que vamos a ver como Ya lo he usado antes Pero nomas para que sepan Ahí es Es nuevo pero es para Demostrarles a ustedes Como se mira ya en mi cara So I just do this All over my face Yes I do put it in my eyes I don't know why I want to get everything Everything On my face So everything Just Can be even Si también me lo pongo en los ojos Porque quiero que todo Se vean del mismo color I'm going to be using The Sephora One From I mean it's called Pro Airbrush Voy a usar este de Sephora Because I'm a Pro Airbrush It's like Beautiful I love it And you just go ahead And blend 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 I hope you guys Are watching my videos Espero que están Mirando los videos Que estoy poniendo en YouTube Y a todos los Newsers Subscribers Aquellos nuevos Gente nueva Que se está Que me está apoyando En YouTube Le doy muchas gracias Por estar mirando Y Y por darme likes Y darme las vistas Thank you so much For everyone That's Um Subscribing To my channel And Hitting the like button And hitting the Notification button And Always viewing my videos I thank you so much Like I'm always looking at that And I hope that you guys are Supporting me And I thank you Because you are Siempre estoy mirando eso Para ver quién Quién este Quién me apoya Y estoy mirando Un buen número Así que Gracias Gracias You see I like this foundation Ven esta foundation Esta base está buena My mom is coming In a little while So we can go to church Together Since my father is working And my husband is working As well Um We're gonna live together To church With my little sisters And Yeah So I have to hurry up As well Like last time So This is what I'm gonna be using The NYX HD Photogenic Concealer Around my eyes Esto es lo que voy a usar Alrededor de mis ojos Esta muy bueno También me encanta Esto es lo que quiero i'm going to use the same brush i love this brush i will worship you i will worship you you don't have to wet your brush but i did with the setting mist powder from Kat Von D i still have the setting spray so i don't want to buy me another one and keep that one there for a while i'll just go ahead and finish that setting powder and then buy me the other one i will worship you all in spirit and in truth all in spirit and in truth all in spirit and in truth the next thing i'm going to be doing is applying my setting powder applying the translucent pressed translucent setting powder from sephora i'll just use the same one i'll just use the same one i use it around my eyes no se onta la otra brocha i'll just no mas uso este voy a usar este digo lo ponga en mis ojos y 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 really really honestly did so I'm going to use this one for my contouring I'm gonna be blending this one together with this one just a little bit because at the same time I will also be using the Kat Von D powder foundation locket powder foundation medium 62 it's supposed to be a foundation but I use it as a as a bronzer as a for me to do my contour and after I finish I'm gonna be using this one the Avon true it's called bronzing pearls I know I'm very bronze and I'm probably not supposed to be using this but I like using that stuff it also comes with the sponge it's really cute voy a usar esos colores que le mostré ahora en pantalla para hacerme el contorno y este sé que no necesito bronceador pero las perlas esta es un este es un bronceador y este es una base nada más que yo miro que está muy muy este muy oscura para mí mi tono de piel así que lo voy a mixtear con las con los colores que le mostré en pantalla como ven yo empiezo de aquí aquí o de aquí para acá nomás esto que quede marcado mi salvaje mi salvaje mi salvaje Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos, su espíritu descendiendo, empoderando a su pueblo. Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos, su espíritu descendiendo, empoderando a su pueblo. Es mi canción. Mi canción favorita. Una de mis canciones favoritas. Creo que ahí está. Vamos a cerrar esto rapidito. Vamos a usar el de pearls. No hay mucha diferencia, pero lo que me gusta es que tiene un poquito de powder en las curls y te puede... It can set your contouring. What I like about this is that it has like a bit of powder in it and you can just set your contouring. I'm going to add more of the translucent powder on my face. I'm going to go ahead and do my eyebrows. Santo, Santo Dios. Omnipotente. Omnipotente. No rey. La tierra responde. Santo, Santo Dios. Amnipotente. La tierra responde. Amnipotente. 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 Just be. Dr. Teal's pure Epsom salt with essential oils restores body and mind. Dr. Teal's, just be. Dr. Teal's. Dr. Teal's pure Epsom salt with essential oils restores body and mind. Dr. Teal's pure Epsom salt with essential oils restores body and mind. Dr. Teal's pure Epsom salt with essential oils restores body and mind. Amén. 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 antes usaba el pencil to fill my eyebrows antes, I mean I used to use the pencil filler to do my eyebrows but this time I changed to this brush it's been a while, I love that brush oh, shake off the strangeness, shake off the strangeness we were made for this we were made for this unashamed and unaprayed to cry out to Jesus oh, to cry out to Jesus oh oh lift your voices lift your voices lift your heart I hope they're alright I'm going to leave it there for now Por ahora lo voy a dejar así Con el HD Studio Photogenic Concealer I'm going to go for The eyeliner I'm going to be using the Tarte Clay Paint Liner With its brush Voy a usar este producto para hacerme La línea negra de aquí Voy a empezarme a Hacer el delineador Quisiera hacerme El eyeshadow But I think it's pretty neat I want to hurry up and do this Anyways, when I get to church Everything is so The atmosphere The environment It's just so beautiful That I just Start crying Like When we start worshipping And all my makeup starts Just going everywhere So it's just better with the eyeliner Eyeliner for now Secure me Yeah Secure me Secure me Secure me pero voy a hacer un video haciendo mi eyeshadow later on no sé digo que no no pude hacerme la sombra de los ojos pero porque ya es un poquito tarde y quiero hacer el video rápido y como quiera les digo que la atmósfera y el ambiente de la iglesia está bien bonito y cuando empezamos a adorar a cantar yo empiezo a llorar y es el señor tocándome I know it's God using me I mean touching me that's why the makeup like se me va o whatever but yeah that's what we're not gonna be using eyeshadow today just the the wing nomás la la alita del del ojo vamos a hacer hoy la alita del la alita del en el último video me gustó la parte de los ojos espero que me recuerda hacerlo hoy porque no tenía tiempo el otro día no me subrayé aquí adentro de mis ojos porque se me olvidó el otro día pero ahorita lo voy a tratar de hacer ok, so ahí está la línea ahora voy a usar el Tattoo Liner el delineador de Kat Von D so that's it, now I'm going to be using the Tattoo Liner eyeliner from Kat Von D and I'm going to just go ahead and connect it together voy a conectar los dos juntos escóndeme en el tabernáculo de tu presencia escóndeme escóndeme en tu presencia escóndeme 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 en el tabernáculo de tu presencia Escóndeme, escóndeme en tu presencia Escóndeme, escóndeme en el gran vernáculo de tu presencia Escóndeme, escóndeme en el gran vernáculo de tu presencia Escóndeme, escóndeme en el gran vernáculo de tu presencia Escóndeme, escóndeme en el gran vernáculo de tu presencia Escóndeme, escóndeme en el gran vernáculo de tu presencia Escóndeme en el gran vernáculo de tu presencia Ang reposo, escóndeme en el gran vernáculo de tu presencia Señor, invade mi corazón Alright, I'm gonna be using this brush I told you before que el producto se me acabó So, nomás estoy usando el brush I told you before that the bottle finished So, I'm just using the brush Camila de tu palabra Y yo desearé Por las cenas de tu justicia Yo caminaré Por eso necesito Por eso necesito escuchar Tu palabra que me va a dar Por ahora, and then I'm gonna go for my highlight Hoy nos toca usar rojo So, I'm gonna be exaggerating I'm gonna exaggerate my highlight Alright, I have my highlight ready Hoy nos toca usar rojo Today we're gonna be using red at church The red color So, I'm gonna exaggerate my highlight Which I always do when I go to church So, I'm gonna be using the Becca Shimmering Skin Perfector From Becca And then I'm gonna mix it with the Cover FX Custom Enhancer Drops Called Moonlight I had the big bottle But, it kinda broke I don't know how So, este me llego en la cajita de Sephora So, I was so happy So, yeah I just applied a little On the cheek of my bone On my bone cheek Ya me aplique un poco De ese aquí al lado Y ahora me voy a poner El segundo producto Ahí también Just three dots I'm gonna be using this one It's for you to do your blush But, I'm gonna use it to blend the highlight Yesterday, we went Um, we went to evangelize In Clouston And it was It was beautiful Ayer fuimos a evangelizar In Clouston And it was so beautiful There were a lot of souls That were, um That accepted Christ Into their hearts Habieron muchas almas Que aceptaron a Jesús En su corazón It was so beautiful Now, I'm gonna be using the Laura Geller Easy Illuminating Stick For the contouring of my For the highlight of my nose And the bridge of my nose And everything I'm gonna use a A little bit of this one From Rx I mean, um Cover FX That's what I meant to say Lo voy a mixtear con el Cover FX Using this brush From Elf Now, just start doing that line With this same brush I'm also gonna be doing the corner of my eyes Here's a little bit of this one Let's go over the middle of my nose Let's go over the middle of my nose Let's go over the middle of my nose voy a hacer que resalte esta parte esta parte de mi ceja ahí está I know you see that oh snap I don't know what's in this so the next thing I'm going to be doing is the lipstick today we're going to be using red so I want to use this one for Mac it's black I love it but I can't because it's too too black all right so I'm going to mix it with the Laura Geller oh I can't see ravishing rope I'm going to mix it with the Kate number 10 lipstick I guess my Kate this is an old lipstick just so you know heaven over America let it rain for the Lord we need the rain open the floodgate let it rain let it flood open the floodgate remove everything with the rain of your prayer machine remove everything that's in the way remove everything that's in the way of awakening let it rain move everything that's in the way of awakening let it rain let it rain rain on us Jesus hey yeah we need the rain and our churches and our youth groups and our worship teams and our worship teams the next thing I'm going to be doing the other thing I'm going to be doing is use this brush I'm going to be using this brush for me to highlight my lips till our sons and our daughters prophesy let it rain until young men see visions and old men dream dreams let it rain oh Jesus let it rain oh Jesus oh Lord we need the rain we need the rain more we need the rain we need the rain we need the rain let it rain I'm going to be using this from Anastasia Beverly Hills It helps it with just the color and everything just to be there This helps to see the color of the eyes I'm going to be using the Lancome I'm going to be using fake lashes but I can't, I can't apply them Like one always comes out better than the other one It always comes out better than the other I'm going to close my eyes I'm going to mix it with the Marc Jacobs I don't use the same products on my, um, eyelashes I like using different brushes, that's why And different products Because I don't really have eyelashes So I want to make them fuller I don't have a lot of brush So I'm using many products So I'm going to make them more, this More big I'm going to brush off I know I don't have much Of the translucent powder But I'm still going to, at least blend it I'm going to make them fuller I know that I don't have much Of the translucent powder Is this what it says? But I'm going to make it blend And And yeah Asi nos quedo Asi nos quedo Asi nos quedo The NARS Foundation And I'll keep you guys updated Una vez más Usted El de NARS La base de De NARS Este, cualquier cosa Yo les Yo les dejo saber Ahora me voy a preparar rapidito Porque creo que mi mamá ya está afuera So yeah Thank you so much Stay tuned for my next video Estén atletas por mi próximo video Ok? Bye Hello guys Hola, entonces este Asi quedo el cabello Como me lo corte Um Nada más que Ahorita vine con Una Amiga Una amiga querida Que me Lo empareje nada más So I just came here To my friend's house A very good Friend of mine Who's gonna just Cut my hair A little more And make it equal That's how it came out And as well It's like It's like It's about 12 12 12.30 I think right now And that's how my makeup looks At this moment Son como ya Las dos y media casi Y así se mira el maquillaje Con el foundation Y la base de NARS So Yeah Hello guys Asi es como quedé el corte de pelo That's how my hair cut came out Um I don't know Honestly My hair was just So damaged Honestamente Mi pelo Mi cabello Estaba bien Bien este Maltratado De acá abajo Así que me lo corté Este una vez más Y yeah Pero así quedó El corte That's how the Hair cut came out Um The makeup It's The contour And the highlight It's alright But since 8 Something in the morning And it's currently Let me tell you right now 4.42 In the afternoon And well that's how It looks At The moment Desde las ocho y media de la mañana Antes Este Fue cuando Antes de eso Cuando empecé a hacerme el maquillaje Ahora si se mira Son a las cuatro y cuarenta y dos Este Pasaron ya varias horas Así que ya ahorita Voy para la iglesia Right now I'm going Um Back to church Um To our second service I'm gonna just go ahead and Um Fix myself a little You see the little pores here Not little Big pores Ya este Vamos en camino ahora Para nuestro segundo servicio En Climstone So Ahorita mismo Nada mas le voy a dar una pasadita Aquí Y aquí En estos dos lados Y aquí donde se miran Como muchas Muchos granitos Ya en la noche Ya les voy a decir a ustedes Como salió ya todo Este También Quédense En En sintonía Porque también voy a abrir La cajita de Sephora Por Sephora Play As well Um If you wanna stay here As well And watch Because at the end of the video I'm gonna be Um Opening the Sephora Uh Box The Sephora Play box Um Cause I Have a Subscri- Subscription Um Where I pay Ten dollars Per month And Yeah Tengo una Subscripción De 10 dólares Por mes Eh Que me llegan Productos de maquillaje I get Um Makeup Products And I'm gonna show that To you guys Later on today Later on tonight But yeah Well thank you very much for watching And once again That's how the makeup looks At this moment Which is Currently 4.40 something Alright Well Bye See you later Hello guys Hola a todos Entonces ya son a las 10 y 5 minutos de la noche Este Así quedo el maquillaje Este Estuvimos That's how my makeup looks now Um Today We did We did Um Some kind of rating For The NARS Foundation Este Hicimos casi un Como un Este Como calificar el NARS A ver Cuanto tiempo se me queda en la cara Por cuanto tiempo se me dura en la cara Así que este Este Ahorita tengo el NARS Foundation Lo estoy usando ahora Este Este Hice el video desde Las 8 y algo de la mañana Y Ahora ya son a las 10 Y 5 o 6 minutos de la noche ahora Y así se mira Y así se mira Nada más este En el servicio de las 6 de la tarde Y Tenía poros aquí Así que nada más agarré la brocha Y me hice así Y detení las poros I only retouched Um The pores That I had Um For our 6pm service I wanted to do this Just for you guys So you guys can see how Um How For how long This foundation Stays in my face So that's what I did Um For the Second service For today Sunday I grabbed this brush The 55 Pro Airbrush From Sephora And I just Blended Somewhat of the Foundation that's left there And yeah That's about it But that's how it looks And also My haircut But yeah Um If you haven't yet found The perfect foundation Um As for me I told you before That I like the 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 Kat Von D Locket But it's almost Um Finishing Ya mero se me acaba este The Locket Foundation La base de Kat Von D Este Pero me encantó este Si ustedes quieren este Comprar este O este O otros Está bien Pero nada más les di como mi calificación De De estos Estos But for me These two are my favorite My top favorites Kat Von D And NARS I'm gonna um Continue using the NARS one For now Voy a continuar usando La base de NARS Pero esta es mi favorita Estas dos Este And And obviously Um For work It's something else Um For work I use the Maybelline Up to 24 hour foundation I just picked it out Um Last week I think When we went to Walmart Yeah It's pretty Pretty dark Cause I love the beach Um My husband and I love the beach We are We're always at the beach Always In some pool In a hotel Or you know Whenever we go out Um And we're We always look burnt So Yeah This is For this foundation I use it like for work Or For Um Uh Worship practice Or anything Sometimes I don't really wear No Foundation Sometimes But That's that And Because these two Are Kind of expensive I use them for like Big Big events And stuff Este Les explico que Este Lo uso El de Maybelline 24 horas Lo uso como Para event No No eventos Este Como para práctica De Este De alabanza y adoracion O para ir a trabajar Uso este De Maybelline Ehm Oh Y tambien uso Este Como para trabajar Y todo Tambien es bueno I also use this one For me to go to Um Um When I go to work Or Practice Or Anything Small The Neutrogena Complexion Perfector It says It says Um It provides Coverage While Clearing Breakouts So that's good For me Um Um And yeah These two I use for events Estos dos los uso Para eventos Iglesia Como Ehm No se Otras cosas tambien Que no sea trabajo Y que no sea este Como algo que nada mas va a ir como a la tienda o algo But yeah So the next thing I'm going to be doing La otra cosa que voy a estar haciendo Es que voy a abrir la cajita de Sephora Eh Para este mes de octubre The next thing I'm going to be doing Is opening Um The Box From Play Sephora And I'm going to just tell you A few things A few things That are Inside here Les voy a decir unas cosas que están aquí I'm going to just open it over here Just wanted to let you guys see it I haven't opened it Yet No lo he abierto todavía Lo quería abrir acá arriba Pero Yeah So I just opened it That's how it looks The one from october Asi se mira el de La cajita de octubre So you just open it And You're going to find your Nomás lo abres Y aquí vas a mirar los Los Points If you shop In store Or online Ahí Tienes la tarjeta de punto Si usted quiere ir a Comprar en Sephora Maquillaje Por la tienda O O en internet Y luego ya lo demás Tiene como instrucciones De las cositas Que vienen aquí adentro Y luego ya le quitas el papel Y luego viene Esta bolsita Y esto es todo Y esto es todo A veces vienen como Bolsitas de trapitos Como de estos También Pero esta vez Llegó uno de estos I was saying that Sometimes I get like this Little These little bags Inside here But this time I got this one And I think I got this one Last time as well But yeah I'm going to go ahead And open the ones I have now The ones I got For this month So this is a perfume So this is a perfume From Doge Gabbana Este es un perfume De Doge Gabbana Este es como Un este I don't know Is it a flower Or something? I think it's a flower Wait let me try it Un perfume De Doge Gabbana Deja Dejalo Ig able It smells really good Huele like bonito Ok I'm going put it in here Inside this box The next thing I have in hand Is the Fresh Soy Face Cleanser para todos los tipos de piel este es un limpiador de cara le voy a leer lo que dice aquí sobre cada producto porque este papel tiene información de cada producto que te viene aquí en la caja this paper has information about every product that you get in this Sephora box so I'm going to just read you for example the perfume that I just told you about now so it's called Beneath the Full Bloom from Dolce & Gabbana it says this feminine scent blended with white flowers and a rare white amaryllis bloom is like wearing a fresh bonk it smells good and the soy face is that how you say it? it says here a gentle gel cleanser that removes dirt and makeup without drying skin ok entonces este te limpia la cara este te quita como la tierrita de la cara o lo que queda en la cara después de que te quitas el maquillaje este sin que reseca tu piel de la cara the next one I have is this one this is the pore refiner primer pores no more from Dr. Brandt este es el otro que tengo es para esconder tus poros tambien let me go ahead and read you what it says here it says cause a blur a mattifying primer that absorbs oil and minimizes the look of pores so antes de ponerte como la base o el corrector te pones este y te hace mas pequeñas los poros I have a lot of primers now the next thing I have here is this from Tarte it says quench hydrating primer esta es una base hidratante from Tarte the Tarte rainforest of the sea teeny tiny thing and this one says water you're waiting for a hydrating primer a hydrating primer that refreshes skin and protects it from environmental pollutants 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 ok ooooooo ooooooo let's save the best for last ummm la otra cosa que me llego es el make up forever matte velvet skin ummm full coverage foundation mmmmm look matte velvet skin 24 hours from make up forever mmmmm full coverage foundation I like full coverage I don't like light coverage no medium coverage I like full coverage you best believe we're gonna go full coverage on this face ok now for the make up forever ummm it says a full coverage liquid foundation that controls shine and blurs imperfections I'm gonna try it I'm gonna try it out ok so este tambien te quita como no te los quita sino te esconde todas las imperfecciones y poros y y si ok the other thing that I have here ummm is from Anastasia Beverly Hills it's the banana stick contour contour stick sample oh no ooooooo look at this what's wrong with that thing mmmmm this is nice so let me read the one from Anastasia it says highlight of the night Anastasia Beverly Hills stick foundation in banana a pale yellow light to full coverage foundation stick with a demi matte finish how to use using less of lighter coverage and more for fuller coverage apply directly to the skin and use a damp beauty sponge or stippling brush to blend out and that's it and that's it here are all the products that I have for the Sephora plate box from the month of October October estos son todos los productos que agarre sobre la cajita de Sephora plate ummm para el mes de octubre and this is the and this is the back part it's nice it's really nice I really I used to have the aipsy one but I unsubscribed now I have the Sephora play box or the play box by Sephora mmm excuse me and yeah that's about it I'm gonna just put it back in the box and there it goes well thank you guys for watching this video muchas gracias por ver este video ya es todo lo que hay aquí en esta cajita este if you want me to review any of the products let me know or if you want me to show you um what I get from the Sephora plate every month let me know as well I can do video of um from um showing you the products so yeah um les doy muchas gracias por mirar este video este si ustedes quieren que yo ponga mas videos como de maquillaje o que ponga mas videos sobre eh como um me resulto este producto por ejemplo ahorita de la los productos de la cajita si quieren que haga como un review um para ver como me 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 como este como resulto o como reacciono mi cara hacia esos productos este déjenme saber y cualquier cosa aquí estamos este um today was a long day today is sunday hoy fue un día muy largo y fue este fue domingo ya ahorita en unos unas dos horas ya va a ser lunes y a trabajar mañana y a few a few hours from right now maybe two two and a half it's gonna be monday sunday was a beautiful day it's just that i was on vacation estaba en vacaciones y ya vuelvo mañana yeah yeah so yeah but it's gonna be a beautiful day because the lord made um makes everything new each and every day va a ser un día muy hermoso yo lo sé porque dios hace maravillas en todo en cada día en cada día que que existe lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo every day that we have monday through sunday god does something different god does something powerful something supernatural we may not see it but he does it he sends his angels to to guide us to protect us and even if we don't see a blessing coming our way it's there so yeah aunque nosotros no miremos una bendición que que venga nos a nuestras vidas o que o que hemos estado esperando este aunque usted no lo crea pero dios ya lo está haciendo dios ya está obrando en ello no es que dios se ha olvidado este dios está está haciendo su trabajo este no más tenga fe have faith in everything that you do and everything that you're waiting um for and from god and just keep fighting keep praying keep fasting keep congregating sigase congregando siga ayunando siga teniendo esa fe siga orando no importa que que lo que venga a su vida así que gracias por mirar este video una vez más y este ahí los dejo con este con este video y a cualquier pregunta otra vez me dejan saber no se olviden de suscribirse a youtube este en mi youtube channel el canal de youtube se llama elena dominguez don't forget to subscribe on on my youtube channel i'm named elena dominguez i'm also on instagram on snapchat on facebook también estoy en snapchat instagram y facebook si usted quiere ir a a ver mi página vaya este no tenga pena don't be shy it'll visit my pages so yeah stay tuned as well i'm always not always on snapchat but i i um post more more often on snapchat than any in any other social media pongo mas cosas en snapchat que en cualquier otra cosa asi que pues vaya a ver mi snapchat ok wow otra vez gracias por todo pasen bonita bonita noche que los cielos se abran hoy y espiritu ve que los cielos se abran hoy y espiritu ve que los cielos se abran hoy 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 deja nada más de esperar mi favorita parte de la canción let me just wait for my favorite part of this song Samba's coming if you don't know who's that singing it's um i think she's a pastora pastora belen um from new wine ministries from new wine from erj si no saben quien esta cantando se llama la pastora belen este ella es de parte del rey jesús miami vayan y siguenlos a ellos new wine y erj apóstol guillermo la profeta ana todos ellos vayan a seguirlos cuando yo escuché este disco y el primer disco que yo escuché the first disc that i um city or whatever that i heard from them my life changed my life changed big time so yeah this is the part that i was waiting for actually i was just talking esa es la parte que estaba esperando nada mas que estaba hablando el derramar de tu espiritu espontaneo explosivo el derramar de tu espiritu ¡Suscríbete al canal!